En las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol se ha tomado una decisión muy importante. El Club América presta a Miguel Herrera para que sea el director técnico de los dos juegos de repechaje, la ida y la vuelta ante Nueva Zelanda. Miguel Herrera será presentado el próximo domingo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Conocen todos ustedes el motivo de esta conferencia de prensa. El próximo domingo 11 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento están invitados a una conferencia de prensa con el señor Herrera, Miguel Herrera, quien a partir de ese día se hará cargo junto con todo su equipo técnico y también le hemos solicitado al Equipo América que nos preste al señor Ricardo Peláez, director de vicepresidente deportivo, para que tenga funciones estrictamente deportivas y de apoyo al cuerpo técnico del señor Herrera, como las viene haciendo con su club. Y para que sean los responsables, junto con Héctor González Iñárritu, director general de Selecciones Nacionales, de coordinar toda la logística y la operación para los partidos próximos de la Selección Nacional contra Nueva Zelanda, el partido amistoso que tenemos el 30 de octubre contra Finlandia en San Diego y dos partidos amistosos que posiblemente se realicen en las etapas de la convocatoria, de la concentración con equipos de la Liga de Ascenso. Hasta el último minuto ya hemos apoyado a nivel de oficina, a nivel de logística, a nivel de organización, a nivel de federación de fútbol, a todos los técnicos. A todos los técnicos se les apoya a muerte. Aquí no hay a medias. Aquí el apoyo que se le da a los técnicos es a muerte, como bien lo dices tú. ¿Incluido a Bucetich fue el apoyo a muerte para él? Es por resultados, que quede claro. Al señor Bucetich se le contrató y por supuesto que tuvo el apoyo a muerte. Desgraciadamente los resultados no se dieron y con la pena. ¿Es México o es Bucetich? En el contrato que él firmó hay una cláusula que me permito leer. Ambas partes convienen que durante la vigencia del presente contrato se realizará una constante evaluación del desempeño del director técnico y de la selección nacional. Cuando hay una evaluación y tienes una cláusula de salida, estamos en todo nuestro derecho para terminarlo después de los dos partidos. Que quede claro, señores. Nosotros no calificamos al Mundial. Nos calificaron al Mundial. Un empate nos hubiera dado en Costa Rica en la calificación nuestra. Tuvimos que esperar el resultado de Panamá para que nos calificaran. Se vio una situación de crisis en la selección nacional, dado los resultados, muy malos resultados obtenidos. Y estamos todos concentrados en resolver esto en este proceso de dos partidos. Estamos yendo por Miguel Herrera. Yo creo que de manera unánime consideramos que la inercia que trae el equipo América con sus jugadores y Miguel con su forma de entrenar al guerrillo nos va a dar buenos resultados para estos dos partidos. Y esa es la solución tomada, esa es la decisión tomada. Y la vamos a apoyar ahorita a muerte para el efecto de que México pueda asistir al Mundial de Brasil. Primero quiero hacer público un agradecimiento de parte de toda la Liga hacia el Club América porque no es fácil tomar la decisión que tomaron. Y añadiendo a la pregunta que decían, ¿por qué hasta solamente dos partidos? Porque es el préstamo que nos están haciendo. Están prestando a su gente para lograr sacar a la selección nacional. ¿Y por qué? Porque el carácter que decía Cuchonal, porque tiene fuerza, es muy agresivo ofensivamente, es un buen líder y tiene un equipo que está muy entendido químicamente y se comunica muy bien. Y estamos convencidos todos de que es la solución para calificarnos. Por esa razón. Sí, así es. Sin embargo, hay que comérsela completita, aunque nos haga daño. Porque a final de cuentas todos estamos en común de acuerdo que lo importante en este momento es México. Y yo le quiero aprovechar esta pregunta y esta respuesta, pedirle a todos los aficionados y a todos los medios, cada quien se coma la que le toca, y que tengamos 45 días de tregua con la selección nacional y apoyemos al 100% sin críticas, sin menoscabo, y siendo simple y sencillamente aficionados, apasionados, apoyar esta medida y que logremos la calificación al mundial y todos disfrutemos a México en Brasil. De las funciones del director general de selecciones, no te hablo de mí, en función del organigrama de la estructura, es elaboración de presupuestos, ejecución de presupuestos, eficientizar el presupuesto, los procesos, procedimientos, lineamientos, objetivos, planeación, logística, operación. Ricardo, el trabajo que hace en el América es extraordinario en la parte deportiva, el acoplamiento deportivo, el acoplamiento en la parte humana, el compromiso que tienen los jugadores con Miguel, es extraordinario, ya están los resultados, todos ustedes también lo alaban, y ese tiempo en el que tardas en una selección que es corto de acoplamiento deportivo y de acoplamiento de grupo y de compromiso y responsabilidad, ya está adelantadísimo con el América, es por eso la solicitud. Los errores, estamos preparando un informe ejecutivo para la asamblea el día 2 de diciembre, donde obviamente reconocemos mucha responsabilidad de parte de nosotros como pantalón largo, y obviamente viene la parte de cuerpo técnico y jugadores a integrar el informe, reconociendo los errores. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeano, fue contundente y dijo que al final Víctor Manuel Bucetich ha salido por los resultados, y sobre todo, primero está México, antes y con la pena que Víctor Manuel Bucetich. Desde la Ciudad de México, Casiro Ollama, acompáñenos aquí, en deportestelemundo.com.